A ver si ahora que estás en calma Le puedes ver todo el sentido a mis palabras No soy perfecto si lo sé pero en mi alma Habita un hombre que por ti mueve montañas A ver si ahora puedes ver lo que grita mi cara A ver si ahora puedes ver que a pesar de jurar que nunca más todavía te amo A ver si ahora puedes ver que alcanzo la distancia Para entender que somos dos bajo una misma piel y un corazón Que no acepta rencores cuando hay dos que se aman A ver si ahora que no hay palabras Que todo es negro desde que dimos la espalda No soy perfecto si lo sé pero en mi alma Habita un hombre que por ti mueve montañas A ver si ahora puedes ver lo que grita mi cara A ver si ahora puedes ver que a pesar de jurar que nunca más todavía te amo Todavía me amas A ver si ahora puedes ver que alcanzo la distancia Para entender que somos dos bajo una misma piel y un corazón Que no acepta rencores cuando hay dos que se aman A ver si ahora puedes ver que alcanzo la distancia A ver si ahora estás en calma Le puedes ver el sentido y descifrar mis palabras A ver si ahora estás en calma No soy perfecto si lo sé pero por ti muevo montañas A ver si ahora estás en calma Somos una misma piel y un corazón Y somos dos que se aman Están sin calma No me vuelvo a enamorar digo yo No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar A ver si ahora estás en calma Pero todavía te amo mamá Y todavía me amas Así que mami Así que mami Dame una cita Cita con trigo Cita con trigo Cita con trigo A ver si ahora estás en calma Ahora que no hay palabras Que todo es negro Desde que dimos la espalda